La moneda en la vida de Juan Chico Buarque, los lentes, la estatua de sal El suicida y su gato irreal Lo que fue, lo que es, lo que ya no será Si pudiera explicar Si pudiera explicar Lo hice para quebrar Lo hice para quebrar Lo hice para quebrar Me amé Los espíritus de la ciudad Donde nadie descansa Narciso y el mar Donde caen las almas Quizás la Verónica amban el último tránsito Si pudiera explicar Si pudiera explicar Lo hice para quebrar Lo hice para quebrar Lo hice para quebrar Me amé Cada punta de la luz Todo lo que huele La muerte y el cenit Quiero dejarlas para ti Creo que viven en mí La ilusión de una calle al final Y después del amor Nunca nada es igual No podía dejar No podía dejarlo pasar Todo lo que hemos hecho Fue para quebrar Si pudiera explicar Si pudiera explicar Lo hice para quebrar 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 Me amé Lo hice para quebrar